Ibala, Ibala, oh, amén yaló, yaló Ibala, Ibala, oh, monó es el agafón Ibala, oh, monó es el agafón Abo cáteres boní, tu máis cargámos se boní Ziziprótzi mú, ágápi, zizekí, pancóti ni Ziziprótzi mú, ágápi, zizekí, pancóti ni Abo nás te hidróní, zóma y caldiá mo se boní Ibala, Ibala, oh, monó